Música Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche azul, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche azul, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo, al viento sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Música